Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Corrientes 554 al local del centro de Victoria Jess. Y ahora vamos a conversar con ella, con Anita. Anita, ¿cómo te va? Hola Nico, un gusto recibirte. Hoy nos llegamos al local para hacer una producción súper especial por el Día de la Madre de Victoria Jess. Así es Nico, estamos muy contentos porque Victoria ha cumplido un año de aniversario y para mimarlas un poquito tenemos con todas las tarjetas, promoción especial por el Día de la Madre, 12 pagos sin interés. Y además hay una promoción súper especial por el Día de la Madre, 30% de descuento en artículos seleccionados. Así es, más de 100 prendas con un 30% de descuento. También tenemos un 20% de descuento con el Club La Gaceta. Exactamente, contanos qué vamos a ver en la producción que hicimos hoy. Gracias a Valeria por su gran colaboración. Es la imagen de Victoria Jess aquí en Tucumán. Así es, así es. Estamos con una paleta de colores hermosas, rosas, corales, agua marina, todos colores muy románticos, característicos de la marca. El lipure, el encaje. Una gama de colores diversos en todo lo que es esta colección primavera-verano. Bueno, Anita, le contemos a la gente. Victoria Jess ahora tiene dos locales. ¿A dónde pueden llegarse? Bueno, para buscar toda la nueva temporada. Acá en Valle Norte, Cocientes 554 y en el shopping de Servabuelo. Bueno, Anita, en serio, muchísimas gracias. Ahora vos no te muevas, quédate del otro lado para compartir con nosotros toda esta producción súper especial por el Día de la Madre, aquí en Permitido Estacionar TV, cuarta temporada. ¡Gracias!